Hoy nuestro primer invitado está con nosotros por un doble motivo. Primero, por pasar a la reserva después de 38 años dedicado en cuerpo y alma a la Guardia Civil y en segundo lugar por ser amigo tras su labor con los periodistas como portavoz de la Guardia Civil y en los grupos especiales contra el narcotráfico durante tantos y tantos años. Guillermo Alonso, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Me ha dado mucha alegría verte entrar, te lo digo ya de antemano. Yo en esta casa sabéis que me siento siempre estupendamente. Hace ya más de 20 años que empecé con la labor de prensa y veníamos aquí, se lo comentaba antes aquí a un compañero vuestro, veníamos con la cinta Betacán para que nos la montárais para todas las historias, era curiosísimo. Y yo pasaba aquí muchas tardes no solo con personal de aquí de la casa y la verdad que el rato es muy bueno. La verdad que sí, bueno pues si estás es tu chavalín que lo sepas. ¿Cómo estás en ese paso a la reserva? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, un poco raro, un poco raro porque son casi 38 años, yo entré muy joven con 18 años y de esos 38 años, casi 28 años, casi 20 son dedicados al tema de comunicación. Para colmo venía de información que es todo lo contrario, el servicio de información que no tiene nada que ver con comunicación. Y fijaros que decía, estando yo en la academia, me decía un profesor de la academia, me decía el buen paño en Arca Cerrada se vende. Y con ese lema que había en la Guardia Civil en esos 80, que era cuando ingresé yo a la academia, de repente con Rafael Pérez empezamos con el tema de comunicación, algo totalmente diferente y bueno, y divertido y gracias a eso he hecho muy buenos amigos con vosotros. Porque tú no eres periodista. No, no, no. Yo cuando estaba terminando Historia del Arte, ya había nacido mi hija la mayor y fue Rafael que quería una persona que le parecía que con estudios, que quería a alguien que tuviera un perfil y me localizó, me conocía y me llamó, me invitó a tomar un café y caí, caí en la trampa. La verdad es que tu labor, yo reconozco como periodista, me acuerdo mucho de Mayra Gómez que en el 123 cuando decía, hasta aquí puedo oler, a los concursos no se acordáis, porque es que le insistíamos mucho, bueno, ¿y qué se sabe de no sé cuánto? Y cuéntame, y es que hasta ahí puedo oler, no puedo oler más, qué pesaditos somos los periodistas. La verdad que me lo he pasado muy bien y... Eso, ¿qué recuerdas de tu...? Muchas anécdotas. Además me habéis pillado en el supermercado, en la caja, comprando y yo he atendido, me habéis pillado en... que me decían uno, oye, es que se oye la ola, digo, es que estoy bañándome con mi hijo en la playa. Me habéis pillado con los niños, los tres en la bañera, que estaba mi mujer trabajando en Huelva, y yo los tres en la bañera los metí a los tres juntos, y por teléfono. Entonces, han sido unos años, bueno, divertidos y nada, yo comentaba, si me permite la anécdota, con mi hija María, con 8 o 10 años, cogía el teléfono, y si yo había dado 15 o 20 veces, un parte de un accidente, que me había llamado, esto es de acordar a Carlos que mandó una vez, y me había llamado y mi hija cogía y decía, mira, mi padre no sé, pues yo tenía dos o tres teléfonos, mi padre ahora mismo está hablando por el otro teléfono, y si es por el accidente, ha sido en el PK 104, el fallecido y tal, la autopsia en mañana, y los heridos han sido, y contaba con detalle, todo porque lo había oído 15 veces antes, ¿no? Entonces, bueno, anécdota esa tengo muchísima. Pero bueno, tú al final te quedas con los buenos recuerdos. Además, permíteme otra cosa, con los dedos de la mano, serán las discusiones que ya has tenido yo con periodistas, o sea, y te lo digo. No, 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 doy fe, doy fe. Guillermo, y a lo largo de tantos años, ya que lo estás nombrando tú, ¿con qué mejor momento te quedas y cuál es también el más amargo? Hombre, momentos muy buenos pueden ser, a nivel profesional así, he tenido muy buenos momentos, ¿no? Pero en el tema de comunicación, cuando empecé con esto, con Rafa Lito, y para descanse con él, Roldán, que era el jefe nuestro, Juan Roldán, pues esos momentos muy buenos porque, bueno, aprendí mucho, sobre todo el tema de Rafa y con mi coronel también un poco la serenidad. Yo soy un poco vehemente, entonces viene bien que te relajes un poco. Y después con este último momento que ha sido también muy intenso, con el narcotráfico, estaba ahí el coronel Clemente, bueno, el general Contreras, que fue el que me cogió de nuevo, ¿no? Que yo estaba ya fuera de comunicación. Y ha sido un momento muy intenso con unos compañeros, la suerte de tener unos compañeros súper profesionales, tanto de gente de Locón, como gente de Delgar, como del Cray, y han sido momentos muy buenos, muy, por otro lado, bueno, intenso, con mucho trabajo. Y más amargo, quizás, que recuerdas. ¿Amargo? Bueno, amargo siempre, bueno, algún compañero cuando ha tenido un momento desagradable, ¿no? Que ha habido, por desgracia, ha habido compañeros que han fallecido, a lo mejor, incluso a veces, en accidentes de tráfico, ¿no? Y esas cosas que trabaja a lo mejor demasiado, ¿no? Que ha habido momentos que han sido, estos momentos han sido duros. Siempre cuando un compañero, el Jerez, un accidente, un compañero de tráfico, falleció no hace mucho también, fue el tema del narcotráfico, después Fermín, son momentos que siempre te dejan un poco toca y te. Perfecto. Vamos a abrir la mesa preguntas. Sí, quería preguntar, estabas diciendo al inicio de la entrevista que es cuando tú incorporas al puesto la política, ¿no? La cultura de la Guardia Civil en cuanto a comunicación era mucho más restrictiva, le pasaban a todas las instituciones, ¿no? ¿Qué ha sido más difícil, lidiar con periodistas o tratar de convencer a veces a los jefes de que había que contar, había que dar más datos? Yo creo que internamente ha sido más complicado. Y sobre todo al principio. Al principio yo llevaba a un pueblo, a un puesto de la sierra, ¿no? Y el compañero que había allí, ¿cómo que tú me llamas, que tú me estás pidiendo datos y tú quién eres? Era un problema. Y esa persona después se lo tenía que decir a su capitán, su capitán llamaba a la comandancia. Y era complicado, ¿no? Y además, bueno, pues, había que moverse. Y se van con los periodistas. Las dos premisas que Rafa me dijo al empezar, dice, los periodistas no son tus enemigos, ¿no? Y di siempre la verdad. Y cuando no puedas, es lo que tú comentabas antes, ¿no? Cuando no puedas, lo dejas ahí. Oye, no te puedo contar nada. Pero no intentes que ya no digas nunca, no me lo mientas, ¿no? Llevando esas premisas que yo las he intentado llevar a rajatabla, ¿no? Y además, el otro día me decía, hombre, lo agradecí, ¿no? Un periodista de un pueblo, me decía, es que tú me has tratado a mí como si fuera un medio grande. Entonces yo creo que a todo el mundo hay que tratarlo igual, da igual que sea el medio grande o el medio pequeño. Si tú llevas esas premisas, las llevas, o las intentas llevar a lo mejor posible, yo creo que no tienes que tener problemas con casi nadie, ¿no? Carlos. Sí, yo podría referirme a algunos casos que hemos tratado, como me acuerdo de un asalto al cuartel de Guaya Civil de un clan que creo recordar que se llamaba Los Rata, que asaltaron en el cuartel de Los Rata, de más delicados los que siempre, desde luego, en San Lucas la mayoría. Ustedes fueron todos menos vehemente, ¿no? Amables y comprensivos y, al fin, y muy respetuosos con nuestra labor, lo puedo decir en primera persona. Pero me gustaría preguntarle de cara al futuro que nos deje una previsión sobre la influencia de las redes sociales. Es más, mucho más difícil para ustedes ahora gestionar la información con unas redes sociales que no había entonces, por ejemplo. Aquel día, si hubiera habido unas redes sociales, tenemos 15.000 interpretaciones de un asalto a un cuartel de Guaya Civil, que nos estamos hablando... ¿Eso hoy cómo se hace? Hoy es complicado. Hoy en día es complicado porque es el reto del futuro y es lo que está la Guardia Civil trabajando. Yo ya esta etapa no la voy a vivir. Sí, pero puedes hacer lo que no... Desde fuera, ¿no? Desde la reserva. Pero lo veo complicado. Siempre hay compañeros, ahora mismo estoy viendo compañeros que llegan jóvenes que manejan, por supuesto, mucho mejor que yo las redes sociales y que están en eso, están trabajando bastante bien con todo tipo de redes y, sobre todo, eso es que es un problema, y un problema no solo a nivel nuestro, sino también, yo lo decía hace poco en una entrevista que me dijeron sobre el narcotráfico, de las mismas organizaciones de narcotráfico, ¿no? De ellos, sobre todo de las generaciones jóvenes, ¿no? No les gusta fardar delante de los medios, cómo ellos se manejan en los medios y el problema también de no solo las redes sociales, sino a veces también de las mismas películas, de las mismas series de televisión sobre narcotráfico, pues bueno, pues está siendo una cultura ahí un poco complicada, ¿no? Y, bueno, a veces también eso nos sirve a nosotros para acoger a los malos, como decimos nosotros, ¿no? Oye, ¿y tu labor en la reserva? Pues si alguien no... Bueno, ¿y cuando pasas a la reserva, qué? Tú tienes que estar disponible sí o sí siempre, ¿no? Bueno, yo ahora voy a tener un horario más tranquilo, que creo que mi familia lo agradece. ¿Sabes? Ellos han sufrido, tanto mi mujer como mi hija, han sufrido estos años intensos, ¿no? Y, bueno, y por ello un poquito también lo hacen, ¿no? Pero bueno, también porque hay que dejar a gente nueva que entre, ¿no? Y, bueno, pues estar en el IFAS, que es el Instituto Social de la Fuerza Armada, ¿no? Pues atendiendo a la gente, intentando con la gente solucionarle sus problemas, porque allí el que va, pues por lo que veo, el poco tiempo que llevo allí tiene problemas y hay que solucionárselo y yo creo que eso es importante, ¿no? Intentar seguir ayudando a las personas, ¿no? Y qué bien tenerte a ti, porque se va a solucionar todo seguro. Te quieren saludar, te quieren saludar, que aquí tenemos una sección que se llama La Otra Crónica y te quiere saludar un compañero, ahí lo tienes. Aquí en la cámara. Hola, ¿qué tal? Guillermo. Muy buena. Te mando un abrazo enorme. Yo creo que acabas de dar un poquito de tiempo una lección más titrada de cómo tiene que ser esa relación con los medios, ¿no? Basada en la honestidad y en eso, en decir la verdad y en leer hasta dónde se puede. No es por regalarte el oído, pero sí que lo pienso y así lo voy a decir con todo respeto a otro gabinete de prensa. Creo que habría que clonarte y repartirte por alguna comandancia y alguna comisaría. Por lo menos esa manera de entender la relación con los medios de comunicación. Nosotros hemos tenido una relación estrecha e intensa, pero siempre sabiendo que si Guillermo llegaba hasta aquí no había que insistir más porque era hasta donde podía. Y con una lealtad hacia tu institución y con unas ganas de que se reflejara el trabajo que hacían tus compañeros, que yo creo que te agradecemos todos los medios y también creo que dentro de tu propia institución. Así que yo desearte lo mejor. En lo profesional me dio pena cuando me diste la noticia de que pasaba la reserva, pero en lo personal pues que te deseo lo mejor y que tienes un amigo para siempre. Muchas gracias, Juan. Al fin y al cabo se basa en la confianza. La confianza que, bueno, tanto tiene que ser en los dos sentidos, ¿no? Y esa confianza yo creo que ha existido con el 99% de nosotros, o sea que por ahí no hay problema. Y me decías tú de con los compañeros, es que yo cuando vendí algo yo me ponía en la piel del compañero que recuerdo compañero de aquí de Sevilla, de narcotráfico, que venían del río y venían con los trajes de neopreno después de toda la noche de estar allí esperando a los malos, como decimos nosotros, pendientes de una operación importante. Incluso con el traje de neopreno venían con las picaduras de los mosquitos, ¿no? Y tú tienes que ponerte en personas que se llevan así meses trabajando y claro, yo pretendía que su trabajo quedara reflejado lo mejor posible, ¿no? Y si tú te metes en ese compañero de un pueblo que está en Casaya, que está patrullando por allí, o un compañero ahora de los grupos de los CONCAN que han estado trabajando tanto, del CRAN y tal, pues si te metes un poco en su persona, pues claro, yo también tengo que poner de mi parte lo mejor posible, ¿no? La receta yo creo que es la empatía, ¿no? Con nosotros, que la has tenido siempre a la hora de entender nuestro trabajo y también con tus compañeros para poder reflejar ese esfuerzo. Yo, ya te digo, te mando un abrazo muy grande y te deseo la mejor de la suerte. Pues ese abrazo nos unimos todos, Guillermo Alonso, se te echa de menos, gracias por ser como eres y esta es tu casa para siempre. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues seguimos contigo, Juan, porque contigo repasamos...